¿Cómo se hace una reseña después de que haya pasado tanto tiempo desde que leí los libros y pues que no me acuerdo ya algunos ni de qué van? supongo que esto va a ser que sean las reseñas más no más reales de todas reales son todas las que hago no pero quizás más despistadas sí pero en todo caso las que con mejor tino diga si de verdad me ha gustado o no me ha gustado y qué poso ha quedado no me voy a acordar de los detalles en absoluto encima luego aquí con sol me veo las arrugas estos horrible como no le deis al me gusta ya no hago más esto porque de verdad que me vuelvo loca voy a ir muy rápido vale vamos allá no sé ni por cuál empezar vale sí aquí tenemos uno joe hill tiempo extraño de editorial nocturna en tiempo en tiempo extraño hay 1 2 3 4 historias son muy distintas una de ellas personalmente me gustaron mucho 3 y luego hubo una que no entendía que hacía y porque era como era una sobre un tiroteo me consta que hay gente que le gusta lógicamente pero a mí me gustan las otras que son mucho más perturbadoras son tienen más de fantasía y de ciencia ficción la de lluvia por ejemplo me recuerda a una distopía de estas apocalípticas pero además con de esta aquí no hay zombies pero hay una lluvia que mejor que no te caiga un chuzo de punta porque lo que significa eso es para flipar no me acuerdo a instantánea así me recuerda mucho a una historia de su propio padre de steven king porque tiene que ver con una cámara de fotos que hace fotos pero hace fotos que todavía no se tendrían que haber hecho y además roba algo cargado es la del tiroteo cargado es la del tiroteo ya os digo que bueno tengo la impresión de que aquí yo que lo que ha hecho es un poco de crítica hacia estos patriotas americanos me gusta más el que su padre ya os lo digo y en el aire en el aire es una de las más me gustó porque va de un tipo de un tipo que cae en paracaídas a una nube de algodón pues como pueden ser esas de ahí pero dios mío es sólida sólida pero blandita y ahí pasa muchas cosas como que las cosas o sea esa nube crea cosas como las tulpas por ejemplo no así que esa lo recomiendo ahora de pegar un salto brutal es un libro que recomiendo mucho y os va a extrañar seguramente y ahora veréis porque el rojo es bello es un libro ilustrado de takatuka y lo ha ilustrado lucía zamolo sabéis de qué va esto de la regla menstruación por eso están las draguitas el corazón de verdad le doy un 10 a este libro en mi vida se me habría ocurrido pensar que iba a leer un libro como éste y le iba a sacar algo iba a apreciar algo pues resulta que sí que de verdad para casa para bibliotecas el rojo es bello de takatuka bueno no buenísimo y además lees unas cosas de ciertos personajes históricos a los que admiramos entre comillas mucho porque son clásicos sabios humanistas y todo eso y cortar y ese pescuezo horror horror ahora vamos a una de mis cosas favoritas favoritas que será terror criatura maldita de ideshi ino esto es de la editorial la cúpula ediciones es un manga y por lo tanto se lee al revés ya sabéis esto que se empieza por aquí se acaba al revés vale en blanco y negro y con unas imágenes muy potentes os enseñaré oh qué cosa más maravillosa o sea horrorosa quiero decir bueno es una maravilla porque tiene que ver con dos niñas que nacen a la vez pero una tiene una vida bonita y la otra la vida la empieza pues prácticamente en un vertedero esta niña sólo os voy a poner un ejemplo cuando creo que un perro se acerca y la olisquea sale pitando eso es un buen ejemplo esa niña es la que habéis visto así como tan monstruosa verdad pues son mellizas y conforme vaya creciendo se hará un poco más bruta y al final nos contaré qué pasa pero de todo hay nunca es todo lo que parece verdad a veces a veces te dan pena a los malos a veces bueno influyen tantas cosas ahora os voy a hablar de venga un cómic la cruzada de los inocentes de chloe con chau de de dix tapadura desde cuando ya os comenté que era así como no es blanco y negro es un bicolor tonos así tostados y tal y ya os comenté que era una que estaba inspirada en en una historia real en la cruzada de los niños niños que se van a jerusalén cuenta eso a ver cuenta eso a su manera lógicamente con sus licencias y tal desconozco si el final el final triste sí sé que es real pero desconozco ese puntito de final esperanzador para alguien es real o no o no lo es pero en todo caso yo personalmente lo agradezco me ha gustado muchísimo y lo recomiendo una barbaridad ya sabéis dibujos ahora vamos a ver os acordáis de esto de la caja esta del tarot que estaba dibujada por amalia andrade tarot mágico místico de estrellas pop era una caja tenía un libreto y luego tenía las cartas del tarot y las instrucciones vale os acordáis bien las cartas dibujadas y tal bueno pues yo lo que hice fue probarlo a ver qué pasaba al final hay unas posibilidades que tú puedes hacer y yo elegí una no me acuerdo ahora cuál elegí pero por ejemplo te dice vamos a ver está la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y te dice cómo imponer las cartas después te dice en este caso es tema laboral emocional psicológico creativa etcétera te indica cada carta que significa pero luego durante el libro y tú tienes que guiarte o reinterpretar esa carta que te sale con lo que tú estás preguntando y también con lo que nace aquí en tu propio subconsciente es decir las cartas no adivinan nada pero te ayudan a reflexionar sobre tu vida era de temas de hoy os acordáis no sé si le da la luz ahora os voy a recomendar el que tiene matrícula de honor matrícula de honor vale peter pan de edel vives los dibujos son de antonio lorente lleva ya os comenté que lleva una cinta de raso ahora mismo de aquí no la voy a quitar porque lo estamos leyendo en el club de lectura juvenil y como veis tiene bueno no sé si se por el sol o no pero tiene brillos las ilustraciones son maravillosas de verdad que si tiene unas ilustraciones super chulas es que la mayoría de la gente lo que conoce es el cuento infantil o la película pero aquí empieza aquí dos novelas es la de peter pan en los jardines de kensington y luego peter y wendy y en este caso está contado por james barry ni por disney ni por opcionistas os voy a decir es exactamente lo que pienso yo pero os voy a decir lo que me están contando las chicas del club de lectura bueno y los chicos aunque son menos conforme vamos leyendo lo que suerte que afortunados se sienten a leer una narrativa como esta sólo os diré aparte de eso que yo me he reído muchísimo y que me alegro una barbaridad de haberlo escogido en su momento porque cuando tienes una historia tan clara pues normalmente ya como que pasas de ya no pero yo tenía no sé qué digo tengo que leer peter pan lo hice y estoy súper contenta así que este tiene una matrícula de honor ahora si acaso lo que voy a hacer es lo contrario si os parece vamos a pegar un bajón os cuento yo tenía te salí la pena un invitado inesperado y saco a continuación alguien a quien conoces y ya me conocéis a mí si tengo dos libros de uno y mientras tengo uno me llega al otro me leo los dos a la vez y me pongo al día lo primero que debo decir es que tengo una amiga con la que hable del libro porque a mí no me convencía este libro debió entrar en las novedades pasadas pero se me pasó porque lo estaba leyendo en ese momento un invitado inesperado me ha gustado más que alguien a quien conoces porque está en un aislamiento vale pero a mí lo que no me gusta son esas historias que de repente te sacaste la manga al malo y el por qué no he tomado pistas de nada no hay ningún motivo para nada los que hay no sirven porque no lo son y de repente saco la chistera al conejo y digo ah pues es este porque una vez pasó esto me tengo que confirmar conformar con eso pues yo no yo soy de las que quiero cosas muy elaboradas muy curradas y que el giro argumental me deje boquiabierta cualquier cosa no me vale ¿qué pasa? que luego leí este alguien a quien conoces de un chico que estaba curioseando en las viviendas de los demás es un delito lógicamente los padres que se enteran un barrio de Nueva York residencial en el que se cotilla mucho unos de otros y una mujer que muere aquí hay amantes infidelidades pequeños delitos en fin vale por la autora de la pareja de al lado que me lo pasé bien pero en su día ya dije que era una novela para pasar el rato 3 millones de ejemplares vendidos de aquella novela 2 libros más no sé si 3 igual me he pasado alguno pero yo ya he decidido que esta autora la va a seguir leyendo una de mis colaboradoras porque a ella le gusta mucho eso significa que no siempre yo tengo la razón es más yo le tenía muchas ganas a este a Nabel de Planeta de Lina Benxdoter los crímenes de Kulspan ¿qué pasa con esto? que es una saga si hubiera recibido el siguiente a lo mejor me hubiera ilusionado más pero solo recibí este entonces ¿qué pasa? que cuando está empezando a interesarme este libro cuando está empezando a interesarme he dejado de recibir el siguiente y he perdido el interés eso es lo que pasa con las sagas el libro está muy bien está muy chulo la autora fue premiada con este libro como mejor debut del año y el libro nominado al mejor libro del año la protagonista es Charlie Lager una policía de Estocolmo y vuelve estamos en Suecia y vuelve a un sitio donde bueno va a investigar un sitio que precisamente es donde ella vivía donde ella se crió tiene una historia con la madre muy curiosa y cuando ya os digo cuando me estaba gustando la historia dejo de leer la saga y pues ya no me apetece seguir leyéndola en todo caso quienes tengáis idea de leer la saga completa y os guste la literatura sueca a mí me gusta mucho la literatura nórdica ya lo digo porque es que hay gente que no pero a mí me encanta pues en este caso esto os puede gustar sinceramente os puede gustar ahora me vais a perdonar pero yo ya tenía que haber metido estos libros en el vídeo anterior pero los tenía en otra pila y me pasaron esos libros los tengo leídos hace mucho más tiempo uno es el premio Valencia 2019 Alfonso el Magnanim de Narrativa publicado por Versatil El Mañana sin mí de Emilio Bayo y el otro es también de Alfonso el Magnanim pero el premio Valencia Nova 2019 en este caso de Marta Quintín La tortuga que huía del jaguar los dos me gustan pero este más o no o este más o os diré que de este me gusta sobre todo y ante todo el sargento él solo es todo el libro a mí la investigación casi me ha dado igual sinceramente a mí lo que me ha gustado es el y cuando acaba la historia hace algo en particular que hace que me guste todavía más dicho de otra forma solo por el personaje vale la pena leérselo y en este otro caso es como un cuento para adultos es una fábula es un viaje un viaje al interior de una persona pero también un viaje exterior es una una chica que tiene una leyenda en sí misma desde su nacimiento es la historia también de un hombre enamorado también es la historia de un hombre que siempre se le trató como un monstruo es la historia de un chico que siempre tuvo complejo porque vivía con un hermano al que hizo algo que luego nunca se perdonó estaba constriñendo con su madre la cuestión es que es una fábula está contada como un cuento para adultos y creo que esto os puede gustar muchísimo este tiene como un público más amplio como os he dicho los dos son de versátil ahora vamos a pasar a otro totalmente distinto creepypasta para frikis como yo a ver es de Tomás hijo o recopilada por Tomás hijo dice una investigación de pasta creepers no sé si existe o también él es la leyenda urbana lo que mola es el interior como está diseñado el interior yo creo que me gusta más incluso como está diseñado el interior que el libro en sí pero os diré porque no es que no me guste el libro es que yo he leído mucho sobre el tema entonces sí podría destacar cosas pero en este caso quiero destacar también el diseño me parece muy importante el diseño mirad este personaje que os parece un dayuju bueno pues son historias de misterio misterio terror aparecen muñecos leyendas urbanas monstruos cosas muy raras bueno mirad qué cosa más chula un médico del centro resulta muerto por la agresión de una extraña mujer de rostro inexpresivo a que tiene pinta bueno pues así es todo el libro así que os lo recomiendo ya sabéis de tomás hijo es de la editorial sm juvenil ahora vamos a pasar a que más tengo por aquí vale otro de versátil este también es juvenil y también es de versátil como los anteriores y de este sí que tengo que decir algo más concreto antes del fin del mundo es de Emilio Calderón que hasta ahora que hasta ahora ha escrito más para adultos novelas históricas y tal también una policía que quedó creo que al final bueno voy a pasar de lo de antes a mí me gustó muchísimo lo que ponía detrás era una distopía en los que había hombres peces la tecnología la fe en el amor un planeta destruido y sobre todo los hombres peces a mí eso es lo que más o sea de repente saber que hay una guerra con hombres peces yo me he leído la guerra de las salamandras de Calcafe que ya no os digo más bueno a ver qué pasa que cuando yo lo estaba leyendo lo veía como una crónica y tenía que estar continuamente volviendo una y otra vez a ver si lo que había leído se me quedaba en la cabeza y digo seré yo será que mi cabeza no está no está bien así que al final me tomé mis apuntes de lo que me había parecido y cogí a una de las adolescentes que están en el club de lectura que hago yo y le dije quiero que lo leas y que me cuentes tu opinión su opinión era exactamente la misma que la mía se perdió muchas veces qué bonito es eso esa luz se perdió muchas veces tuvo que volver muchas veces a volver a releer a ver si había entendido toda esta historia nanotecnológica porque es que hay razas y tal no es tan complicado es que yo creo que la forma en la que está contada es lo que lo que lo hace más complicado tienes que concentrar mucho o dedicarte solamente a esto y a nada más y no sé pero lo que importa es el final a ella al final una vez acabado el libro le gustó y es juvenil le tiene que gustar a los jóvenes por otro lado tengo que decir también que el feedback que ha recibido la editorial con el libro es positivo así que ya sabéis ahora nos vamos a venga vamos a saltar otra vez a cómic Mr. Calcium Skeleton Was in Love Sketchbook es de la editorial Nuevo 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 Nueve la lleva Ricardo Esteban sabéis que antes estaba en ebooks ¿verdad? ahora tiene esta la suya propia y esto es pues prácticamente va a ser un libro de culto de Tony Sandoval porque a partir de aquí nacerá o nacerán sus novelas gráficas tener esto es una maravilla para la gente como yo que le gustan las cosas así bueno es que es una belleza o sea da igual que veáis ahí ese da igual es que es que es una belleza como lo miréis bien es lo que os he dicho ¿vale? no esperéis una novela gráfica ya directamente pero sí que tenéis como pequeños esbozos de lo que vais a ver a mí me ha parecido fascinante está a color ya os lo digo otro veamos uno vale este es más infantil le llaman juvenil pero este es más infantil la casa del reloj en la pared de Jean Bellars 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 en español que vergüenza es de Alfaguara en tapadura no es un libro ilustrado vale pero si tiene la letra de buen tamaño y la separación entre líneas es buena con lo cual es un libro para regalar muy chulo es verdad que está la película también bueno los niños pueden ver la película y leer el libro ambas cosas personalmente ¿qué me pasó? pues que me pareció muy infantil efectivamente a mí a mí me gustan las cosas infantiles pero en este caso digo este libro es ideal para niños de 9 y 10 años 11 para los que no leen como aquellos que leían los diarios de Greg que no no se enganchaban a nada y de repente leían eso y les encantaba este con mucha más calidad que lo otro obviamente y no tiene nada que ver aquí ya te digo que no hay dibujos es más para ellos después vi la película y me reí muchísimo así que ya sabéis es un buen regalo para los críos vamos a otro vale otra vez vamos a pasar a uno de los míos Principal Noir editorial principal de los libros publicó el premio Nelson Godd Award y el premio Richard and Judy y premio Strang Magazine Critics todo eso tiene este libro Hermana de Rosamund Lupton bueno algo tiene desde luego y os voy a decir que cuando lo leí al principio no estaba muy segura de si me iba a gustar ¿por qué tenía dudas? pues porque no es el típico libro que empiezas y estás mega enganchada y tienes que volver corriendo y tal pero con el conforme pasaba en las páginas igual sí que tenía empezaba a tener ya esa impresión porque habían cosas muy raras Tess es una chica joven desaparece su hermana va a buscarla y averiguar qué le ha pasado ella se va fenomenal se lo contaban todo pero al parecer todo no se lo contaban porque Tess estaba embarazada había tenido el bebé y su hermana eso último no lo sabía a partir de aquí la búsqueda es imprescindible para ella necesita saber porque además ha muerto en unas circunstancias muy feas horribles y claro lo primero que dicen es que ha perdido el bebé se ha suicidado y ella sabe que no se ha suicidado así que tiene que investigar investiga qué es lo que me ha parecido muy interesante de aquí a la vez que se va sabiendo esto la propia hermana se llama Beatriz la propia hermana le va contando la historia al fiscal y así es como nosotros nos vamos enterando de todo ¿verdad? vale pues cuando llega al final tiene uno de esos finales que a mí me gustan me encantan porque hace así y le da como un pequeño vuelco a la cosa como que te agita y dices ostras qué pasada era esto lo que estaba pasando en ese momento pues solo por eso ya lo recomiendo es negra lógicamente una novela negra ¿qué más? a ver vale ahora voy a contaros una cosa entre las novedades apareció a pesar de que no era exactamente una novedad lo que pasa es que esta editorial ha recuperado novelas de el autor Guillén López la editorial Aristas Martínez y tenía otro libro también de Guillén López pero de la editorial Runas el de Runas es Lago Negro de tus ojos en tapadura y los de Aristas Martínez son Challenger o Challenger y La polilla en la casa de Dume este es premio Ignotus 2017 en la categoría de mejor novela y a mí me ha fascinado puede que el libro sea más antiguo pero a mí me ha encantado Challenger ya tenía premio Ignotus Kelvin 505 en categoría de mejor novela premio Spirit of Dedication en la categoría de mejor autor europeo que otorga la European Science Fiction Society me gustaron los dos en este prácticamente es como si fuera una novela de personajes algunos se relacionan entre sí todos no pero lo que es la propia ciudad es las gentes de la ciudad son los protagonistas de esta historia y todo esto ocurre mientras el cohete este pues va a salir zumbando hacia arriba y ya sabéis que este no llegó que este explotó bien me gustó mucho pero cuando leí este me encantó este no me gustó este me fascinó es mucho más oscuro es como una distopía no sabes qué ha pasado solo sabes que viven bajo tierra en las minas esclavizados sabes que conforme más abajo pues peor es su vida y conforme más arriba pues como un poquito mejor nadie sabe lo que hay arriba si por supuesto hay una mafia ahí arriba para llegar arriba algo hay que algo hay que pasar superar o lo que sea y como no si hay religión o hay religiosos o hay lo que lo quieras llamar como lo quieras llamar están arriba hay un cierto tipo de mafia que te podría hacer salir al exterior pero que queda del exterior es que aquí no nos cuentan nada no importa o sea a mi me da igual si estaban ya en el planeta Marte porque lo habían terraformado o es el planeta tierra que se lo habían cargado y solo quedaba el interior la historia de aquí abajo es trágica es de traición es espeluznante es es un drama que flipas pero es es violento vale me acabo de definir y seguro que he quedado muy mal delante de mucha gente pero que sepáis que yo soy todo lo contrario a esto esto me gusta porque es ficción así queda claro ¿no? uno de mis favoritos ahí está y este otro que os he dicho que en este caso era de alianza editorial de la colección runas es mucho más sencillo habla del incidente el incidente es que aparecieron unas extrañas lagunas por todas partes ¿no? y esa laguna atrae a gente no os voy a decir que es lo que pasa como es muy cortito no os voy a decir porque espoilearía demasiado no os voy a decir lo que pasa con las lagunas y tal si os puedo decir en todo caso que una chica va a volver allí que es justamente donde es ella esto ya pasaba en Anabel ¿os acordáis? pues aquí también pasa pero aquí hay un homenaje a Lovecraft así que aquellos que les gusta Lovecraft tienen aquí pues una posibilidad de ver luces cámara acción una posibilidad de ver un pequeño guiño homenaje o lo que sea a Lovecraft pues sí me leí los tres de Guillem López así que Guillem enhorabuena te voy a seguir siempre me gusta más esto que el fantástico que el histórico fantástico ya lo ha visto y ahora vamos a ir a por unos infantiles ¿vale? esto es para los niños maravilloso este es de Drácul es muy grande mirad es muy grande la gran batalla de los guisis de guión guión de Javier Ortiz dibujo de Javier Ara es muy divertido estos seres pequeñitos son muy graciosos lo que ocurre es muy divertido es difícil es muy difícil que un niño no se le pase bien con este libro porque yo que tengo esa alma de Peter Pan también me lo he pasado muy bien con este libro así que os lo voy a recomendar es en color ¿vale? para que lo tengáis claro son sencillitos y los dibujos son súper amables de verdad regaladlo a los críos porque les va a gustar vamos a por otro también infantil este de Takatuka pero infantil juvenil ¿por qué? el texto es más largo el dibujo es verdad que es a color el dibujo es más extraño es un poquito más raro pero os cuento ¿veis que hay más texto? bueno no, no lo veis por ejemplo así ¿veis que hay más texto que en un cuento un álbum infantil de estos normalitos? bien este libro dijo perdón este libro se titula El mundo dijo sí y es de Calla Dale News como veis tapadura, color como os he enseñado ¿y qué cuenta? pues cuenta desde que empezó el mundo desde que se crió el propio o sea desde que nació el propio planeta hasta la actualidad todo súper concentrado pero muy bien muy bien de verdad que le doy un sobresaliente incluso tiene un punto futurista final así que lo recomiendo también pero ya os digo que para un poco más mayorcitos y acabamos con si no me olvido de ninguno con un infantil que también recomiendo muchísimo muchísimo Lota la Cachalota tapadura también de Takatuka y está hecho por el colectivo Rosa Sardina y Roser Rimbau en Lota la Cachalota ¡Uy! ¿Cuánto que está la Cachalota? es algo en Lota la Cachalota los animales del mar se dan cuenta de que hay mucha porquería y con la ayuda de una niña acaban bueno pues eso colaboran para arreglar ese mundo en el que viven que está hecho un asco es maravilloso es verdad que prácticamente solo es una niña la que les ayuda pero aquí la colaboración está sobre todo entre los animales y sabéis la reflexión que me queda a mí los animales tienen que limpiar lo que nosotros ensuciamos que lástima ¿verdad? bueno pues ahora sí creo que me ha dado bastante prisa creo que he podido resumir bastante bien todo lo que he leído y lo que os decía yo tenía que dar el premio ya de un pack de libros a una persona por culpa de la pandemia ha sido imposible porque todo se paró entonces ahora me toca ponerme en contacto con todas las editoriales que tenían los libros ver si todavía los tienen si los pueden recuperar entonces en el próximo vídeo que será el de las novedades os diré el nombre de la ganadora y ya posiblemente ya forme otro otro pack ganadora o ganador porque claro tampoco tengo yo claro si es chico o chica es que no sé quién ha ganado aún y me acabo de dar cuenta de una cosa no he mirado la cámara ni una sola vez la cámara está ahí y yo estoy mirada todo el rato ahí lo siento besos amigos de Anicante Libras por favor darle al like y ayudarme a que esto se haga un poquito para arriba que lo necesito besos chao chica 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 Gracias.